La leyenda del charro negro. Ten cuidado con lo que deseas, porque se te puede cumplir de una forma inimaginable, que quizás acabes lamentándolo. En la época de la conquista, existía un niño lleno de avaricia y codicia cuyo nombre nadie sabe y cuyos padres no podían colmarlo de bienes como él quería. Lucía de forma angrajosa, cosa que le daba vergüenza. Su sueño era alcanzar la riqueza y lucir un precioso traje en charro. Un día, al morir sus padres y volverse miserable, se le ocurrió invocar al diablo y probar su suerte. Y como en todo pacto el precio es muy alto, su precio sería su propia alma a cambio de la fortuna y los bienes que en vida pudiera gozar. Con el paso de los años se convirtió en un joven alto, altivo, valiente, muy respetable y atractivo, que gozaba de innumerables bienes materiales. Vivía en opulencia. Sin embargo, como todo en esta vida, no logró obtener el cariño de la gente, sino despertar su interés. Así es como se dio cuenta que el cariño de la gente provenía de lo económico, lo que comenzó a volverlo infeliz. Para esas alturas, él ya había olvidado por completo su pacto con el diablo. Sin embargo, un día recordó ese terrible pacto. Así que con el dinero que aún le quedaba, mandó forjar cruces por toda su casa. Levantó una capilla para poder orar todos los días. Se encerró a piedra y lodo, y ordenó a sus sirvientes que cuidaran de él día y noche. Porque no estaba dispuesto a entregar su alma ni su vida al diablo. Así de la noche a la mañana, se volvió en un cobarde. Una noche el demonio se presentó para hacer efectiva la deuda que tenían. El charro tomó entonces una bolsa repleta de oro, y dispuso a su caballo negro para montarlo e internarse en un camino solitario, donde el caballo presintió la presencia del demonio. Te iba a cobrar la deuda cuando partieras de este mundo, pero ahora la haré efectiva, en este mismo momento. Se escuchó la voz del demonio, un tanto irritada por la molestia que sentía de ver cómo el charro negro trataba de burlarlo. Me doy cuenta también que tu caballo te es muy fiel, de forma que me llevaré ambos al infierno. Así aprenderás que los pactos conmigo nadie los rompe, y a partir de este momento tú y tu caballo peinarán por toda la eternidad, y tú cumplirás una encomienda mía. El demonio continuó hablando. Vas a tomar mi lugar, y serás el encargado de cobrarle a mis deudores. Si me obedeces, dejaré que uses esa bolsa de oro que cargas, para así despertar la codicia de alguien igual de ambicioso, y de este modo, ese desgraciado te reemplazará. Desde entonces, el charro negro suele aparecer por las charrerías de noche, buscando deudores como el que pudieran reemplazar su lugar. Si te gustó este video, síguenos en la página de TikTok, como colibrí artesanal, o también puedes seguirnos en nuestro blog. Muchas gracias por vernos y escucharnos.